Estamos de retorno, muchas gracias a la gente que está con nosotros a esta hora de la mañana. El tema más importante es que abordar ahora en relación al periodo de mañana, sí, Corpus Christi, Corpus Christi. Una fecha importante dentro de la Iglesia Católica. Para eso estamos en contacto desde Santa Cruz con el Padre Brandon Peralta. Padre Brandon, qué gusto saludarlo y muchas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias, buen día Padre. Un abrazo para todos, que el Señor bendiga sus vidas y bueno, pues aquí estamos, para lo que ustedes quieran. Perfecto, y le agradezco mucho Padre, en primera instancia, hablar sobre el significado, el significado de lo que es el Corpus Christi, por favor Padre. Muy bien, bueno, pues todas las fiestas importantes de nuestra Iglesia tienen una raíz fundamental en la Semana Santa. En aquel triduo pascual, triduo tres días, el jueves santo, viernes santo y el sábado por la noche o domingo de la resurrección. En concreto a la fiesta del Corpus Christi nace el jueves santo, en el momento en el cual en la última cena el Señor se reúne con sus discípulos. Les dice, esto es mi cuerpo, háganlo, esta es mi sangre, bébanla para siempre, hoy en adelante, hagan esto en memoria mía. Y en adelante la Iglesia siempre ha tenido esta idea profunda teológica en su corazón de saber que Jesús no se ha ido del todo, que Él está presente en la Eucaristía, que Él está presente en la comunión, que Él está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y a lo largo del tiempo nos fuimos dando cuenta de que esa presencia no era simplemente una palabra bonita, como cada uno de nosotros recuerda a alguna persona que ha fallecido. Bueno, pues en este momento tú la recuerdas y sabes, pues mi abuelita tan amada, tan tierna, tengo un recuerdo de ella, una medallita que me regaló, tengo un recuerdo de ella, un rosario que me regaló, y ya está, ese es un recuerdo. Pero la memoria real y verdadera de Jesús en la Eucaristía es que Él se hace pan, se hace vino, Él de verdad. Entonces, esta noticia, esta noticia que la teníamos vivida en fe, empieza más o menos en el año 1264, el Papa Urbano IV empieza a organizar una fiesta dedicada solamente para la Eucaristía. Y esto que se da por los milagros eucarísticos, porque en algún momento se celebró la Santa Misa y esa hostia se convirtió en un pedazo de carne, y ese vino de verdad se convirtió en sangre. Entonces, hasta el día de hoy, que no teníamos en ese entonces, estamos hablando de 1200, que no teníamos la posibilidad de ver, de hacer un estudio médico profundo, y hasta el día de hoy nos dimos cuenta que cuando sacaron una partícula de ese milagro eucarístico, que fueron más de 100 milagros en todo el mundo, cuando empezaron a sacar esas partículas y llevarlas al laboratorio, nos encontramos con una respuesta, ya no solamente espiritual para nosotros los católicos, pero una respuesta real. Cuando se hizo la investigación, se concluyó de que esto era carne humana, de que esto pertenecía al centrículo izquierdo, carne del corazón humano, y que era de una mujer, por supuesto, porque cuando Jesús vino a esta tierra, no hubo la participación de un hombre en su concepción. El Espíritu Santo, la sombra del Espíritu Santo cubrió a María, entonces la única información genética era de su mamá. Entonces, la comunión ahora para nosotros tiene un nuevo sentido, no es que aumenta nuestra fe para nada, sino simplemente es para aquellos que no creen, es darles el motivo, decirles, miren, de estos milagros eucarísticos se hizo una prueba y se constató de que lo que tú y yo recibimos en el momento de comulgar es el corazón de Jesús. Es una fiesta maravillosa, una fiesta grande, una fiesta llena de luz y de amor. Ahora, Padre, qué bonita explicación la que nos acaba de dar, sin duda alguna, la gente ha estado atenta. Este momento de Corpus Christi, este momento donde se vive y se recibe el Cuerpo de Cristo en nosotros, ¿cuánto tiempo dura, Padre? Y claro, la gente tal vez no conoce mucho sobre estos temas, por sobre todo la juventud, la juventud que creo que debería conocer un poco más esto dentro de la Iglesia Católica, Padre. Claro que sí, es verdad. Muchas veces nos hemos dedicado en nuestras iglesias a hacerles bailar, no está mal, hacerles cantar nada mal, hacer dinámicas y hacer visitas sociales a orfanatos, a asilos, no está nada mal para nada. Pero claro, cuando no tienes una formación doctrinal de fondo de lo que es tu religión, de lo que crees realmente, pues al final te encontrarás, como muchas veces me ha tocado, dando docencia en la Universidad Católica, me ha tocado decir, bueno, pues a muchos jóvenes, ¿ustedes creen en Dios? Sí, todos, 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 ¿no? Y preguntaba, ¿y ustedes están a favor del aborto? Mucho más tarde, ¿no? Un día, dos días, una semana más tarde, ¿ustedes estarían a favor del aborto? Y todos, sí, no, porque no son unos alumnos normales, y eso es lo que ocurre, ¿no? Porque no tenemos formación, entonces de pronto hacemos cosas, me parece muy bien y muy maravilloso, pero nuestra iglesia no es una ONG para hacer cosas, nuestra iglesia es un camino de fe para llevar nuestro corazón a la presencia de Dios. Entonces creo que a toda edad, ¿no? La vez que agarramos a los niños más o menos a los 10 años para que puedan prepararse a recibir la primera comunión, un tesoro tan grande en la iglesia, luego a los 15 años tenemos la posibilidad de tenerlos para que se formen para la confirmación. Siempre, ¿no? En este mundo tan loco que nos ha tocado vivir, bueno, pues un año de preparación para un niño, un año de preparación para un adolescente, bueno, es muy poco, ¿no? Entonces necesitamos que en las familias se viva un espíritu de fe, y esta fiesta es como que ese despertar para nosotros, es decirnos, miren, nuestra vida tiene que tener un sentido en este mundo, bendito sea Dios, pero no es solamente la fiesta, algo puntual, ¿no? Es decir, bueno, el día de hoy, Corpus Christi, listo, sino toda nuestra historia tiene que estar abocada a un compromiso, a estar más cerca de Dios. La importancia de cada una de sus palabras, Padre, ante esta situación que se vive también dentro de algunos casos que se han dado en coyuntura. A veces, claro, se dan a conocer este tipo de situaciones, pero no nos damos cuenta que el lado de conocer a Dios, de estar verdaderamente con Dios es totalmente diferente de cumplir cada sacramento, de evitar hacer pecados en la tierra. A veces la gente se olvida y simplemente empieza a juzgar, y esto creo que es muy lamentable, Padre. Es decir, es toda la razón del mundo, y aquí quisiera decir, medio segundo, poco más de medio segundo, comentarte. Cuando hay una persona que tiene un trastorno, aparte de sacerdote soy psicólogo, cuando hay una persona que tiene un trastorno en el tema de su relación social, un antisocial, entonces si es un violento, por ejemplo, le gusta el fuego, es lo más normal, no todos, es lo más normal, no todos, de los que se meten para ser bomberos, que les encante la realidad del fuego, porque tienen un problema mental, obviamente lo han encauzado, bendito sea Dios, cuando hay una persona que es violenta, que le gusta ver sufrimiento y dolor, es muy normal, no todos, es muy normal que se entre a la policía o al ejército, porque les encanta la violencia, las armas, entonces, claro, una persona pacifista, ni idea va a estar agarrando una arma, ni idea va a estar todo el día disparando, entonces, no todos, es muy normal por un trastorno de personas, no son personas normales. Cuando hay una persona que tiene un trastorno de abusar a un niño, no es que yo me convertí en sacerdote y al día siguiente o al año siguiente como que me nació el deseo de tener intimidad con un niño, no es así. Estas personas enfermas ya desde muy pequeños, con esa inclinación, por varios motivos, esa inclinación buscan, dicen, ¿dónde puedo encontrar presas? ¿dónde puedo encontrar víctimas? Ah, pues me voy a meter de psicólogos, no todos, me voy a meter de trabajador social, me voy a meter en un kinder, me voy a meter de sacerdote, porque estamos en ese ambiente. Entonces, claro, yo te digo, no son sacerdotes pedofílicos, son enfermos que han buscado el lugar, que han encontrado el lugar para abusar y hacer sus hijos. Entiendo, entiendo, Padre. Volviendo al tema de Corpus Christi, es una temporada en donde se recibe evidentemente el cuerpo de Cristo. Las familias, las familias que siguen todavía este tipo de tradiciones que, claro, unen, unen a cada integrante de la familia. Pero lamentablemente existen algunos desvíos de parte de jóvenes que justamente se involucran también en estos temas, pero también en otros, en otros que lastimosamente alejan, alejan a la juventud de lo que es conocer, conocer este tipo de actividades que son bonitas, que alimentan, que alimentan el alma sin duda alguna. Un mensaje para aquellos jóvenes que nos están viendo en este momento, la comunidad universitaria, Padre, que en este momento, claro, está con nosotros, por favor. Claro que sí, de verdad, para todos ustedes, queridos jóvenes, que ya, de hecho, están acá, están participando de este momento, de escuchar, de formarse, de querer algo más para sus vidas. Y esto me parece importante, me parece necesario. Estamos en una gran batalla cultural, estamos en una gran batalla cultural, donde parecería que hay parte de la sociedad en general, no solamente los jóvenes, parte de la sociedad que se ha idiotizado. Y gracias, gracias, digamos, o minúscula, al TikTok, y a estas, no puedo decir malas palabras, ¿verdad? Y estas cosas lindas que hay, ¿no? Claro. Lo único que ha pasado es que se ha embrutecido a la sociedad. Entonces, la gente pasa horas, horas, todos los días, mirando a gente bailando en ropa interior. Y digo, ¡ay, qué interesante! Esto debe ser arte. Esto debe ser cultura. Entonces, digo, estamos en una gran batalla. Y entonces, cuando tú quieres, ya te digo, independientemente de la religión que tengas, o si no tienes religión, tú aspira como joven a algo mejor. Aspira a cambiar este mundo tan podrido. Ves la política, ves las cosas y dices, me da asco todo. Yo también siento lo mismo. Entonces, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a dedicar a criticar. Bueno, estos son los ladrones, estos son los sinvergüenzas, estos son los bolivaristas. Ay, perdón, no quise decir malas palabras. Hay que cambiar la manera de ser, hay que cambiar los esquemas y las estructuras que nosotros tenemos. Y dices, bueno, pues, ¿a qué me voy a dedicar? Voy a leer un buen libro, voy a ir a ver una buena película, voy a tener un grupo de amistades. Porque, claro, si tu grupo de amistades, lo único que hablan es del trago, el trago y el trago. ¿Qué esperas de ti? ¿Qué esperas de tu futuro? Pues eso, dedicarte simplemente a ser uno más. De los, el fin de semana, la única cosa buena que tienen que hacer es beber y embrutecerte como unos ilógicos. Algo de decir otra cosa. Claro, vaya, vaya que un mensaje. Y le agradezco mucho, padre. Yo sé que la gente va a ver esto y, claro, también estamos en las redes sociales y la gente, en duda alguna, porque este tipo de entrevistas y nosotros como medio de comunicación debemos transmitir este tipo de mensajes que son de superación, que son de ir por el camino correcto. Padre, le agradezco mucho. Y, por favor, ya para finalizar esta entrevista con usted, la bendición para nuestra casa, para Televisión Universitaria de La Paz, por favor. Claro que sí, claro que sí, con todo mi corazón. Que Dios Todopoderoso les bendiga, que el Señor les proteja y les acompañe, que todas sus ilusiones, sus esfuerzos y sus trabajos se vean recompensados siempre por la alegría de saber que estamos haciendo un bien por los demás. Que el día de ayer hicimos celebrar el Día del Maestro y también es la misión de ustedes ser maestros, porque no solamente damos alegría, sino damos formación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, que no les falte la salud de su cuerpo y de su alma y la inteligencia para tomar siempre decisiones en bien de los más necesitados. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, que sí sea. Gracias Padre Brandon, un momento muy bonito lo que nos acaba de entregar en este momento desde Santa Cruz. Gracias Padre por estar con nosotros.